Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas que me ha gustado muchísimo, me lo ha hecho pasar fenomenal y sobre todo me ha dado un lugar feliz en esta semana, horrible de trabajo en la que he terminado los días agotada y me he levantado maldiciendo el día que me quedaba por delante, la jornada laboral maratoniana que me quedaba por delante. Así que cuando en estos periodos tan malos encuentro novelas que consiguen darme felicidad, que consiguen el objetivo de, venga, voy a acabar con estas obligaciones porque cuando termine me puedo poner con este libro que tengo un montón de ganas de leerlo. Es que de verdad se van directamente, ya nada más por eso, se van directamente a las cinco estrellas y mucho se tiene que torcer la cosa para que esto no esté por lo menos entre los cinco mejores libros del año. La novela en cuestión es Novia de Ali Hasselwood, ya os lo puse creo que por Instagram que me había gustado un montón, yo le he dado cinco estrellazas, me lo he pasado muy bien. Me ha encantado todo, los vampiros, los nicántropos, la trama romántica, el tratamiento que hace del vampiro en este caso a través de su protagonista, Misery, y ya os digo las escenas de sexo, las escenas divertidas, me lo he pasado muy bien. Sabéis que esta autora me encanta, os voy a dejar por la I que os hice en verano, hablándoos un poquito de qué me parecía esta autora y hablándoos de las novelas que había leído hasta la fecha y de verdad, o sea, leedlas y os va la romántica, no la dejéis pasar porque lo vais a pasar muy bien. Ali Hasselwood, para las que no lo sepáis, es la autora de La hipótesis del amor, La teoría del amor y La química del amor, no sé si van exactamente por ese orden, que son estas novelas románticas que están ambientadas dentro del mundo científico, que me encantaron, me parecieron muy innovadoras precisamente por ese plus que le daba la autora a sus tramas, introduciéndolas dentro de ese mundo de la ciencia y de la mujer en el mundo de la ciencia. Y luego es la autora también de Jaque Mate al amor, que es una novela también romántica, quizás de un corte un poquito más juvenil y ambientada en el mundo del ajedrez, que leí a principios de año también y que me gustó un montón. Se publicó a finales del año pasado, yo la leí justo en enero y me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien leyéndola, también os voy a buscar el vídeo en el que os hablé de ella y os lo voy a dejar por like. Si hay algo que me gusta en una autora a la que leo frecuentemente, en una autora a la que leo recurrentemente, en una autora que me gusta y de la que me leo todo lo que publica, es que sea capaz de sorprenderme. Ali Hasselbus de entrada ya me sorprendió porque ese planteamiento de las novelas románticas dentro del mundo de la ciencia me había parecido muy interesante. La verdad es que el cambio de registro que hizo con Jaque Mate al amor me gustó mucho porque se alejaba completamente del mundo de la ciencia y se iba a hablar de ajedrez y de ambientar todo en el mundo del ajedrez profesional, pero es que lo que ha hecho en esta novela me ha encantado, porque esta es una novela de fantasía romántica, es una novela romántica ambientada en un mundo de fantasía en el que van a coexistir vampiros y licántropos, que es algo que a mí me encanta. Ya sabéis, los hombres lobos vienen y van, pero los vampiros jamás pasarán de moda, siempre están de moda, da igual en qué época. Entonces, al principio me llamó mucho la atención el cambio de registro, pero, pues bueno, dije, bueno, habrá que leerlo para ver qué tal resuelve todo esto en esta novela y la verdad es que lo hace muy bien. Si os va la romántica, si os van los vampiros, deberíais de leerla porque es muy divertida, muy tierna y muy bonita. Vamos a seguir a los protagonistas. Por un lado tenemos a Misery, que es una vampira muy atípica, ha pasado gran parte de su vida viviendo con los humanos y sabe muy poco de lo que es ser vampira, así que se aleja un poco de ese vampiro listillo y estirado al que estamos acostumbradas y ella es alguien, pues eso, más de andar por casa, ¿no? Es torpe, es divertida y eso, pues no es el vampiro típico. Y luego tenemos a Lobe, que es el alfa de una manada que se encuentra en un momento un poquito delicado que ha tenido que renunciar a muchas cosas para hacerse cargo de la manada y que es extremadamente leal, tiene un sentido del deber muy muy grande y muy arraigado y es un personaje adorable. La pareja es adorable, maravillosa y en ese sentido es un ingrediente que ya hemos visto en sus anteriores novelas, ¿no? La pareja protagonista, siempre las novelas de Ali Hasselwood, es completa y absolutamente adorable y maravillosa y se complementa muy bien. Aunque al principio de todas sus novelas los protagonistas se odien e irán enamorándose y conociéndose poco a poco a medida que avance la trama. Sí, como ya os digo, hay dos cosas que me han gustado mucho en esta novela. Una que ya la he mencionado, que es el hecho de que, pues la vampira que tenemos, pues no es una vampira típica y eso es algo que me gusta mucho. El vampiro lleva mucho tiempo dentro de la cultura popular y ha tenido que ir reinventándose a medida que han ido pasando los años para conseguir no pasar nunca de moda. ¿Por qué no pasan los vampiros de moda? ¿Por qué saben adaptarse a los tiempos? Entonces, quizás esta vampira es una vuelta de tuerca que me ha gustado mucho. Los vampiros hace mucho tiempo ya que salieron de las sombras y dejaron de ser monstruos que daban miedo. Para mí, a partir del Drácula, de la película Drácula que hace Francis Ford Coppola, que sabéis que es una de mis películas favoritas, ya vamos asistiendo a cómo el vampiro se va humanizando. Cómo ya hay creadores que pretenden que empaticemos con ese monstruo y que buscan la empatía con el monstruo que hace años nos daba miedo. Y eso es algo que, a partir de esa película, para mí, se ha ido, de alguna manera, acrecentando y agudizando. Ya los vampiros no viven en la sombra, pueden salir a la luz del sol, ya no asesinan para alimentarse. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención de esta novela. Se hace mucho hincapié en que los vampiros aquí en este mundo no beben de los humanos porque cuando los matas es un agobio tenerse que deshacer del cadáver. De alguna manera, los van alejando un poco de la figura del monstruo y los van humanizando y acercándolos un poco más al lector para que podamos sentir empatía y simpatía por ellos. Y simpatía vais a sentir por Misery, seguro. Es torpe, es divertida, no la vais a ver usando la fuerza bruta como todos los vampiros que habéis visto en películas y en series, moviéndose muy rápido, dejando hipnotizada a la gente y metiéndose en la mente de la gente. Hacer las cosas típicas que hacen los vampiros es algo que les cuesta mucho trabajo porque no está familiarizada con ello y anda un poco pez en lo que es ser vampiro, entonces se acerca más a ser humana. Ya os digo, es muy 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 divertida, a mí hay diálogos suyos que me han hecho mucha gracia, tiene unas salidas muy graciosas y creo que es un personaje para cogerle mucho cariño y que está hecho con mucho mimo y con mucho amor. Y hay otra cosa que me ha gustado de este libro y mucho y es la nostalgia dosmilera que me ha traído. Yo me he acordado muchísimo de Crepúsculo. Yo, de verdad, yo creo que esta mujer es fan de Crepúsculo y si voy más allá es Tim Jacob totalmente porque en la manera en la que la protagonista Misery se relaciona con Lobe, con el alfa de la manada y con su manada, vemos un poco, o yo he querido ver, os lo juro, un poco que hubiera sido de Crepúsculo si Bella se hubiera quedado con Jacob y hubiera coexistido con esa manada, os lo digo de verdad. Y me ha recordado muchísimo a la segunda novela de la saga Crepúsculo cuando Bella ya sabe que Jacob es licántropo y entra a formar un poco parte de su vida y parte de la manada. Y, de verdad, mucha, mucha nostalgia dosmilera. ¿Qué pasa aquí? Misery y Lobe se casan al principio del libro porque hay un cambio de poder entre los humanos y eso hace que, de alguna manera, las alianzas entre las tres especies se tambaleen. Y para asegurar la alianza entre los vampiros y los licántropos se organiza un matrimonio y ellos dos tienen que casarse sin conocerse. Entonces, el primer capítulo es la boda y a partir de ahí vamos a conocerlos no solo a ellos, sino al resto de la manada porque, aunque Misery, que es la vampira, es la protagonista, el foco se centra en los licántropos y vamos a ver lo que es la vida de la manada, vamos a conocer el estado tan difícil en el que se encuentra la manada y vamos a ver un poco cómo se despliega la historia. Entonces, esa manera de ver a Misery dentro de los licántropos me ha recordado mucho a cómo veía a Bella alrededor de Jacob y de la manada. Os lo digo de verdad. Pero es que os lo digo de verdad. Cantidad de cosas que me ha recordado muchísimo a Crepúsculo, como por ejemplo la figura del compañero para los licántropos en este libro que es lo que vimos en la saga Crepúsculo con la imprimación también, la existencia de híbridos de esas especies que son posibles y que alteran un poco el equilibrio entre humanos, vampiros y licántropos porque una mezcla entre ellos es posible. Ya os digo, es que hay muchos ingredientes que a mí me han recordado muchísimo a la saga Crepúsculo y yo con lo que me he quedado con ganas es de me la voy a poner. Hoy es viernes y estoy grabando esto, pues en cuanto termine y me tiro en el sofá, me voy a poner aunque sea el primero porque es que he recordado muchísimo a Crepúsculo y me ha dado mucha nostalgia porque Crepúsculo también me lo hizo pasar muy bien en su momento y ya sabéis que es una de las novelas, una de las sagas que mejor me lo ha hecho pasar en su momento que estuve muy, muy, muy enganchada a Crepúsculo y la verdad es que si hay algo que me ha gustado también de ese libro es que me ha traído muchísimo de esa nostalgia y de lo bien que me lo pasé. Es una novela divertida, es una novela tierna, es una novela quizás donde las escenas sexuales han subido un poco de nivel respecto de sus anteriores libros sobre todo si los comparamos con Jaque Mate al amor que al ser una novela un poco más juvenil era un poco más ligera en eso pero lo resuelve muy bien, me gusta mucho cómo escribe y cómo describe las escenas sexuales a Lee Hasselwood y creo que eso está también muy bien resuelto y muy bien hecho sobre, ya os digo, un poquito más el tono respecto a sus anteriores novelas y lo resuelve también muy bien. La relación entre ellos es genial, es que son muy adorables los dos como todos los protagonistas de esta mujer y los quieres, o sea, desde el primer momento y los adoras desde el primer momento, ella es que me ha caído fenomenal y me he reído muchísimo con algunas salidas de ella y con algunas contestaciones de ella, cuando interactúas con el resto de personajes me ha gustado muchísimo y al final es una novela que tiene un mensaje bonito es una novela que habla sobre la familia que escogemos al final puedes no sentirte cómodo en la familia que te ha tocado en el círculo que te ha tocado, pero al final siempre acabarás encontrando tu sitio si sabes quién eres, lo que nos hace diferentes al final está a flor de piel porque lo que nos hace iguales está dentro y simplemente a lo mejor tienes que escarbar un poquito en esa superficie que es diferente para encontrar una persona que es completamente compatible contigo y creo que esos mensajes siempre son bonitos y siempre son interesantes y valiosos en las novelas. Yo me lo he pasado fenomenal, se ha llevado cinco estrellazas, me he reído, me he emocionado y he tenido muchas ganas de leer durante toda la semana me ha dado mucha pena que no tuviera 300 páginas más para poder disfrutar un poco más de esta historia y de verdad, si os gusta la romántica os la recomiendo si os gustan los vampiros os la recomiendo y si os gustan los hombres lobos también os la recomiendo al 100% esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós.